Los ángeles, los ángeles trabajan para nosotros y nos ayudan, hoy vamos a hablar de eso en este vídeo Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal Nuevamente, mi nombre es Mariana y hoy vamos a hablar de un tema que apasiona mucho, que tiene que ver con los ángeles Esos seres maravillosos que el Señor ha dispuesto para que nos ministre y nos ayude Bien, dentro de lo que sería el conocimiento, lo que se llama angelología, que se estudia en los seminarios de monología y angelología Hemos visto en los últimos años que ha comenzado una doctrina errónea con respecto a lo que son los ángeles y cómo relacionarnos con ellos Ha surgido lo que se conoce como una falsa angelología que ha comenzado a imponerse desde hace varios años con diferentes pseudo religiones O movimientos, en este caso el de la nueva era, que ha generado un movimiento de adoración, de exaltación de los ángeles Como espíritus, como entidades poderosas a las cuales uno puede pedirle, puede interactuar con ellos Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Es posible que uno pueda utilizar a los ángeles para recibir poder, adivinación, conocimiento o resolver causas personales a través de la ayuda de los ángeles? Bueno, primeramente tenemos que hablar de qué es la angelología, es el estudio de los ángeles En este caso, el estudio bíblico de los ángeles Hoy en día hay muchos conceptos erróneos sobre los ángeles Algunos creen que los ángeles son seres humanos que han muerto Y que sus almas están en la tierra y en el cielo Y ellos pueden bajar del cielo y venir a ayudar o a traer mensajes a los vivos Otros creen que los ángeles son fuentes impersonales de poder Otros creen que son deidades a las cuales hay que venerar Pero esto es totalmente falso No tiene ningún tipo de base bíblico O sea, los ángeles bíblicos no son esos ángeles O sea, no cumplen esa función No están para eso La palabra nos dice otra cosa En la filología estudia cómo los ángeles se relacionan con la humanidad Cómo sirven a los propósitos de Dios Es decir, ejecutan órdenes de Dios No trabajan por su cuenta Los ángeles son creaciones de Dios Forman parte del plan de Dios Del reino de Dios Trabajan en el reino de Dios Y no toman sus propias decisiones Sino que obedecen las órdenes que el Señor les da Entonces, los ángeles nunca fueron ni serán humanos En la Biblia en ningún lado dice que los ángeles fueron humanos Sino que los ángeles son criaturas creadas como fuimos nosotros Nosotros, la palabra dice fuimos creados un poquito menor que los ángeles En la Biblia Reina Valera, en la original dice un poquito menor que Elohim O sea, un poquito menor que Dios O sea, que ya está viendo que ni nosotros ni los ángeles somos Dios Ni tenemos el poder de Dios Somos criaturas creadas por Dios La Biblia habla de tres tipos de ángeles Los arcángeles Vamos a encontrar a Miguel y a Gabriel Y vamos a encontrar también en los libros apócrifos que están en las Biblias Católicas A Rafael, en el libro de Tobías Bien, vamos a encontrar también en Génesis 19.10 De 10 al 2, Apocalipsis 7, 2, 8 y 3 Y también vamos a encontrar en el libro de Lucas No sé si recuerdan al arcángel Gabriel Cuando se le aparece al padre de Juan Bautista Que le dice, yo soy Gabriel y en la presencia del Señor estoy ¡Wow! ¡Por favor! Entonces, dentro de lo que sería De lo que habla en la Biblia vamos a encontrar los arcángeles Que vamos a encontrar a Miguel Y a Gabriel Querubines, ¿sí? Satanás no se olvide que era un querubín Un querubín protector, dice la palabra ¿No? Quines eran seres angelicales que estaban involucrados en la oración ¿No? Que estaban cerca del trono de Dios ¿No? O que están cerca del trono de Dios ¿Sí? Que es donde estaba Satanás Antes de querer ser como Dios Y caer, ¿no? Y vamos a encontrar también Los serafines ¿Sí? Los serafines los encontramos en Isaías 6 ¿Sí? Dice Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime El borde de su manto cubría el templo Dos serafines Permanecían por encima de él Y cada uno de ellos tenía seis alas Con dos se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos volaban Uno de ellos clamaba al otro Y le decía Santo, santo es el Señor de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Bien Entonces, esta es la única parte de la Biblia Donde se nombra a los serafines ¿Sí? O sea, es que podríamos encontrar entonces en la Biblia Arcángeles, querubines y serafines Cuando vemos la faz de esa angelología Vamos a encontrar más divisiones ¿Sí? Y más ángeles y más nombres Que no sabemos realmente de dónde los han sacado Seguramente los hayan sacado de otros textos Muchos textos vienen también de lo que serían Los libros más místicos judíos El Kabbalah, ¿sí? El Suar Todos esos libros Donde sí se cuentan historias sobre ángeles Que no están en la Biblia La función de los ángeles de David En la Biblia son seres creados Igual que nosotros Dios los envía muchas veces a interferir En el curso de la humanidad En momentos específicos Adorar a los ángeles Que son seres creados como nosotros Roba la gloria a Dios Roba la gloria que le pertenece a Dios ¿Sí? Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros No a los ángeles Los ángeles son espíritus ministradores Enviados para el servicio ¿Sí? A favor de los que heredan la salvación Dice la palabra de Dios en Hebreo 1.14 La falsa angelología plantea la visión De que los ángeles son seres cósmicos Que actúan libremente Y eso es una mentira Y... Vamos a encontrar oráculos angélicos Cartas de adivinación con ángeles Meditaciones guiadas con ángeles Numerología con ángeles Casas astrológicas con ángeles Y es todo como una gran mezcla ¿No? Pero es todo lo mismo Es todo lo mismo Todo tiene el único fin Que es la mentira, el engaño Y apartar a las personas El camino a la verdad Los ángeles a los cuales usted sirve o adora No son los ángeles de Dios Aunque tengan el mismo nombre ¿Sí? Los espíritus engañadores Engañan Fingen Copian Simulan ser lo que no son Y... El enemigo Satanás No se olvide que es un ángel caído ¿Sí? Y... Tiene la particularidad de copiar Todo lo que Dios Hace ¿Mm? No solo la estructura De lo que es el reino ¿Sí? De Dios Sino Cómo Cómo trabaja Y la palabra dice que El enemigo puede venir vestido De ángel de luz ¿No? O de siervo de justicia O sea que Él puede hacer pasar Se puede hacer pasar Por lo que él quiere Incluso puede hacerse pasar Por... Por algo bueno Para que nosotros lo abracemos Como diciendo No, pero son ángeles Y Dios Y los ángeles de Dios No son los ángeles de Dios Eh... Con los... Con los que usted trabaja Metratón no es un ángel Que la Biblia De la Biblia Hable ¿Sí? Hay otros libros Que hablan de Metratón Pero no son la Biblia Por lo menos Por lo tanto No tiene la autoridad ¿Sí? Que tiene la Biblia Como un libro Que ha sido probado En su veracidad Inspirado por Dios Entonces Metratón Uriel Miles Miles de nombres Que podría Podría nombrarle ahora Eh... A través de estos Invocan A los ángeles Eh... A través de los oráculos A través de las cartas De ángeles Que realizan adivinaciones Todo esto es ocultismo Y no tiene que ver Con la verdadera Angelología ¿Sí? Y esto trae condenación Lamentablemente Estas prácticas Traen condenación Estas prácticas Abren puertas ¿Sí? Cuando usted se relaciona Con el ocultismo Aunque tenga el nombre De ángel Abre puertas Y esas puertas A la larga o a la corta Le van a traer problemas ¿Sí? Problemas leves Problemas más profundos Problemas emocionales Que no podemos resolver Problemas de pared Problemas con los hijos Discordia en las casas Problemas económicos Eh... Problemas para dormir ¿Sabes que casi el 80% De las personas Tienen problemas para dormir? ¿Sabes que las personas Cuando se van a dormir Sienten, eh... Muchos de ellos Ataques En los sueños Pesadillas Intranquilidad Pensamientos recurrentes Pensamientos de muerte Fobias ¿Sí? Se lo digo por experiencia Todo eso Acarrea condenación Se lo digo por experiencia Porque yo Inclusiono en estas prácticas Acarrea condenación Trae problemas Al principio va a parecer Bueno ¿Sí? Pero al final Es un camino de muerte Tenemos que ser Muy precisos Y muy cautos Con lo que hacemos Durante nuestra vida Si no queremos Pasar la eternidad Crea o no crea Sea ateo En un lugar Del cual nunca Podremos salir Y si usted es ateo Me dirá Bueno Yo no creo en Dios Por lo tanto Eso no O sea No opera para mí Porque yo no creo en Dios Bien Con mi fe Yo puedo decirle Que El día En que nosotros Pasemos A otro plano Pueden pasar dos cosas Que yo esté equivocada Y que no exista nada O que usted esté equivocado Y pase la eternidad En el lugar incorrecto ¿Sabe qué? Yo ante la duda Prefiero Hacerle caso al Señor Entonces Todas estas prácticas Nos generan problemas A la larga Después Empiezan a pasar cosas Y nos preguntamos ¿Por qué pasan? ¿Por qué ha abierto puertas? Que han traído Sobre usted Y sobre su familia Destrucción Así que Puede darle dedito Para abajo Este video Pero yo le digo Que en algún momento Esto va a venir Sobre usted Porque usted está En prácticas Que son Doctrinas De demonios ¿No? Los ángeles No son seres Que debemos Adorar El único El único Que debemos Adorar Es a nuestro Dios ¿Sí? A nuestro Salvador Es el único Digno de toda Adoración De toda Alabanza Y el único Poderoso Para hacer cosas Como dice la palabra Que nuestra mente No podría Imaginar ¿Podés seguirme En mis redes? ¿Sí? Muy chicos Con propósito Ilumina el mundo Como Jesús Y nuestra web www.iluminalmundocomojesus.amex.tv Nos vemos En cualquier momento Que Dios te bendiga Grandemente